El turismo que visita la Riviera Maya también apoya al honorable cuerpo de bomberos local. Según pudo ser constatado ayer, en que el voluntario del patronato de los traga humos, Ken Bromley, colocara un puesto de compra-venta en la 5ª avenida para la comercialización de playeras con el logotipo de bomberos de la Riviera Maya. Dijo el canadiense que se siente originario de Playa del Carmen y 100% mexicano, que luego del atentado terrorista del 9-11, los turistas internacionales consideran que los bomberos de todo el mundo son héroes, y por ello los apoyan, adquiriendo distintivos del heroico cuerpo de bomberos. Son héroes, su única función es salvar vidas y salvar propiedad. La plata va por mantenimiento de equipo y compra de equipo nuevo. Recordó que desde hace más de una década se han vendido las camisetas con el logotipo de bomberos de la Riviera Maya, y lo recolectado iba en ese entonces para comprar gasolina y refacciones para el único carro tanque con que contaban, lo que al menos ahora es diferente, porque lo recaudado es destinado para el mantenimiento del equipo.